Música Mi nombre es Mauro Quechiquín, presidente de Cocoa de la aldea de Tampú. Nuevamente estamos cumpliendo con el tren de limpieza aquí en la aldea de Tampú. Gracias el apoyo también de UNICEF, área de salud. Estamos organizados con mi organización de Cocoa y los pastores de cada encargado de religiones. Entonces participan tres iglesias, Iglesia Nazareno, Asamblea de Dios Josué y Iglesia Rey de Paz, Iglesia Católica y los vecinos de Tampú cumpliendo con la limpieza cada año. Nuevamente, y nuevamente ahora, el 2 de julio, nuevamente realizamos la limpieza. Mi nombre es Lézria Griselda Tojar López. Mi cargo es de saneamiento ambiental satoso. Y a cada dos meses nos reunimos junto al grupo de Cocoa y junto a nuestra comunidad a que tengamos una calle limpia y a que tengamos, a que seamos bien unidos y a recoger la basura para tener una buena salud en nuestra comunidad. Mi nombre es Florecel Raquel Cruz. Mi comisión es de Satoso para que se limpia la comunidad. Aquí se lo estamos planteando el día de hoy. Estamos haciendo un video comunitario. Mi nombre es Adamari Saraceli Calerque. Formo parte de Satoso y el día de hoy nos reunimos para recolectar la basura ya que las comunidades, los niños y algunas personas ya adultas seguimos tirando todavía basura en las calles. Pues el día de hoy les invitamos para que formen parte con nosotros para recoger la basura y ya no tirar más basura porque se ve muy feo en las calles. Este es un ejemplo para otras comunidades, para que nos vengan a visitar cómo está la comunidad de limpio y todo eso. Entonces para seguir adelante con este proyecto que estamos realizando. Gracias.